¿Qué tal? Ya os dije que esta entrega se hacía desde Londres, ATP Finals. Bueno, y ya que estamos aquí, un tema que ha sido polémico durante alguna que otra edición, al menos que yo recuerde, desde 2015. ¿Por qué no se cambia la superficie en la que se juega este torneo? Bueno, ¿por qué siempre en pista dura y por qué en indoor? Primero os voy a dar la razón, es un tema de calendario. Ya sabéis que la temporada empieza en outdoor y en dura, que sigue la de tierra en Sudamérica, que luego pasa en Estados Unidos a la pista dura y que luego se hace de abril a agosto tierra, hierba, vuelve dura y todo lo que es otoño se hace en indoor por tema de clima y en pista dura. Por esa razón, las ATP Finals se juegan en esta superficie. Antaño, cuando se jugaba en moqueta los indoor, también se hacía en moqueta. ¿Y por qué surgió la polémica? Bueno, pues porque básicamente hay muchos, y yo soy uno de ellos, que pensamos que ahora actualmente en un indoor se podrían poner muchos tipos de superficie. Ya se podría poner tierra, ya se podría poner hierba. ¿Por qué no probar? ¿Por qué no hacer, no sé de qué manera, un año en cada superficie o cada tres años una de las superficies? Yo, personalmente, aprobaría esa medida. Pero claro, yo no soy nadie en la ATP. Los que deciden son los jugadores y tienen sus consejos y tienen su presidente elegido por ellos. Y si no lo han cambiado, algún motivo habrá, ¿verdad? Ya os he dado mi punto de vista. Os toca a vosotros. Echadme pelotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!